Este es el estilo de tu grupo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te busco y no te encuentro Te busco entre la gente y no estás ¿Dónde estás? ¿Dónde andarás? Difícil encontrarte Es difícil olvidarte ¿Dónde estás? Solo por las calles, llorando tu partida No duermo por las noches ¿Dónde estarás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te busco y no te encuentro Te busco entre la gente y no estás ¿Dónde estás? ¿Dónde andarás? No puedo olvidarte No puedo resignarme ¿Dónde estás? ¿Qué color más grande? No poder encontrarte No huyas más mi vida ¿Dónde estarás? Solo estoy, solo estoy, solo estoy Llorando tu partida ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estás? Solo estoy, solo estoy, solo estoy Solo estoy, solo estoy, solo estoy Llorando tu partida ¿Dónde estás? Solo estoy, solo estoy Regresa ya mi vida Por favor Triste recordando Me siento tan solo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Gracias por ver el video.